Nosotros, Juan Manuel Rosario, es candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. No se le puede decir FUPU, Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros por primera vez en el IA Interactivo. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, gracias, Giovanni. Un saludo a ti y a todo ese público que te ve día tras día a través de este paso. Como te dije ahorita, te queda muy bien el verde. No, lo de gente de Fuerza del Pueblo. Eso me dice mi amiga Paola, eso me dice mi amigo Olfrago Valle, el compañero. Siempre dice que el verde me queda bonito. Te acentúa bien, sí. Gracias, mañana vengo con una blanca y luego vengo con una morada. A ver si me queda bien también. Mira, el pueblo, estamos inmersos en un proceso de elecciones, en este momento campaña electoral. ¿Por qué decide Juan Manuel Rosario aspirar a diputados de la provincia de Duarte? ¿Y qué tiene en mente como principal proyecto? Bueno, en principio yo decido optar por esta candidatura. Ya se me había, se quiere, recomendado o sugerido que optara por aspirar en nuestra antigua casa, el Partido de la Liberación Dominicana, pero nosotros siempre asumimos la tesis de que mientras Juan José mantuviera aspiraciones, pues no se veía bien que nosotros, ninguno de las familias, también lo asumieran. El escenario ha ido cambiando. La República Dominicana y el electorado han ido demandando otros actores políticos. Y entendimos que había una especie de vacío por parte de nuestra organización, que era la más nueva del sistema político, y vimos favorables, vimos convenientes estas aspiraciones. En cuanto a los proyectos, yo he dicho anteriormente que las iniciativas que yo pueda someter van a depender de la socialización con los sectores productivos de la provincia de Duarte y de San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque generalmente se proponen una serie de iniciativas que muchas veces surten un tanto utópicas. Porque quienes conocen la dinámica del Congreso, el aspecto configurativo de la composición de las cámaras, sabe que eso va a depender mucho de cómo esté compuesta, va a haber redundancia. Y el peso específico que requiere o que le brindaría que los sectores productivos apoyen una iniciativa conjuntamente con los legisladores, el senador, los diputados de todos los partidos, que sea una agenda común. Yo he utilizado mucho ese término, hablando de una agenda común, porque se nos haría más fácil. Tú sabes que las leyes son de carácter de aplicación en todo el territorio nacional, no son jurisdiccionales que se aplica a la provincia de Duarte, sino que se aplica en todo el territorio. Y eso requiere que tenga el interés de los 190 diputados, en este caso, porque hablamos de la Cámara Baja, y de los 32 senadores. Hablas en esa parte de una agenda en común. Siempre ha criticado como que hay cinco diputados de la provincia de Duarte, y actualmente no vemos proyectos en conjunto que el único fin debe ser aportar a su demarcación. ¿Qué entiende ha faltado? ¿Se ha apoderado el partidismo de este panorama cruel y real? ¿O entiende que hay factores que todavía no se han definido? Bueno, ha faltado el interés común y ha gravitado las acciones particulares. Y yo pienso que mientras nos mantengamos asumiendo posiciones particulares, muchas veces con el interés de generar algún nivel de protagonismo, vamos a decirlo así. Y sí, ciertamente cada legislador quiere dejar su impronta, vamos a llamarle así, pero al final nosotros necesitamos un objetivo común y un resultado común. Y para eso necesitamos el esfuerzo de todo el mundo. Hemos notado una fuerza del pueblo muy tímida. Ayer hice referencia en medio de nuestro comentario. Una fuerza del pueblo que no es la fuerza del pueblo que dirige un líder expresidente de la república. ¿Se ha dejado avasallar la fuerza del pueblo por el oficialismo? ¿O entienden que no hay posibilidad de obtener más? No, no necesariamente. Realmente hemos podido tener algún nivel de dinamismo mayor que el que se tiene actualmente. Cada territorio opera de acuerdo a su realidad. Y en sentido general, el presidente Fernández estuvo en Santo Domingo Norte en el fin de semana. Se han estado haciendo varias actividades, estuvo en Monteplata y vendrá aquí. Lo que pasa es que el resultado del proceso pasado nos mostró a nosotros que teníamos que orientar las acciones hacia otro ámbito. Y es precisamente el aspecto que tiene que ver con lo electoral. Nosotros estamos inmersos en motorizar que la gente acuda a votar, movilizar a los compañeros, organizar las estructuras en torno a los recintos electorales y colegios electorales. Y que la gente vaya a votar, provocar que la gente vaya a votar. Si la gente votó de acuerdo al universo histórico para unas elecciones generales, aquí hay una segunda vuelta planteada. De la única forma que el gobierno tiene resultado positivo es si la gente, si se produce una tensión como se produjo en el proceso pasado. Pero hay un aspecto que me gustaría conocer tu respuesta. Recientemente se hace una rueda de prensa de los principales líderes de oposición que han denominado Rescate RD para anunciar simplemente que iban juntos pero no revueltos. Es decir, que cada uno iba con sus aspiraciones, pero no entiendo la parte de que van juntos como Rescate, pero entonces van divididos en las candidaturas. El objetivo era ratificar lo que ya se había acordado, que es que quien clasifique en una segunda vuelta sería respaldado por el partido que no lo logre. El objetivo de esas ruedas de prensa fue eso. Yo sé que generó grandes expectativas en mucha gente, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo. Particularmente yo sí tuve claro desde un principio, yo participé en esas ruedas de prensa, pero fui consciente de qué podía darse y qué no. Porque el PLD tiene una candidatura, tiene ya candidatura presidencial y vicepresidencial, tiene candidaturas a senadores, tiene candidaturas a diputados. Y cualquier fusión hacia una u otra parte, pues iba a perjudicar, era como dicen, mal azar que chivo, vamos a decirlo así. O sea, no podía descomponer. El objetivo es que el PLD haga su trabajo, que movilice a su gente, que lleve a su gente a votar, nosotros a hacer lo propio. ¿Por qué es que no ha logrado? Usted le llaman viejo partido, vieja casa al PLD, todos salieron de esa casa. Y noto como que es difícil, es difícil unificar criterios entre un dirigente de la Fuerza del Pueblo y un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que pasa tan grave detrás de Bambalina? Que esos principales líderes no han logrado consictar y unificar criterios para poder enfrentar el oficialismo. Mira, hay que partir de realidad. El PLD tiene su objetivo, siempre se va su marca, su partido, vamos a llamarle así. Si nosotros estamos en la construcción de un partido, el partido más nuevo, te repito, un partido incipiente, en la consolidación de esta organización. Y cada quien desarrolla una estrategia particular. A veces uno quisiera que las cosas fueran partiendo de lo ideal, pero lo importante es que ya, al margen de que nosotros, una gran parte, nos fuimos en el 2019, ¿verdad? Y probablemente quedamos con alguna actitud no correcta, ¿verdad? Por lo mismo, mucha gente asumió posiciones muy particulares, pero ya no hemos ido reencontrando. Y estamos, si se quiere, a la puerta de hacer un gobierno de unidad nacional, tanto con los peledeístas, con los pueblistas y con los peredeístas. ¿Cuáles son los pueblistas? Nosotros. ¿La Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo, que va a encabezar el próximo gobierno. La Fuerza del Pueblo, pueblista. Ah, pueblista. Pueblista, sí, ah, sí. Por la Fuerza del Pueblo. No se le puede decir fupu. Bueno, eso es un término. La Fuerza del Pueblo no es despectivo, pero ese aspecto no lo voy a tratar aquí, porque tengo muchos amigos en ese partido, entonces no quiero que vaya a malinterpretarse, pero quiero un aspecto, porque el tiempo es corto. ¿Cuáles serían los principales proyectos? Por lo menos mencioname dos principales proyectos de Juan Manuel Rosario, de cara a representar a la provincia de Duarte. Mira, aquí hay uno que, te repito, hablo de viabilidad del proyecto. Aquí hay uno que es la posibilidad de que en la zona franca se produzca o se lleve a cabo la industrialización del cacao, que tú sabes que la provincia de Duarte produce el 70% del cacao que produce el país, y en el caso de Castillo produce el 40% de ese 70%, provocar o trabajar para que la materia prima, ¿verdad?, se produzcan productos terminados a través de la zona franca y poder así comenzar a generar unos empleos, una cantidad de empleos importante. Pero yo hablo del ámbito de la fiscalización, que es la prerrogativa que uno tiene y que puede terminar desde el día cero. La fiscalización, trabajar para que en el presupuesto nacional se le incluyan mayores partidas a la provincia de Duarte, porque eso es lo que nos va a traer desarrollo. En la misma medida que nosotros logremos que el gobierno central haga obras importantes, eso va a repercutir en desarrollo, y el desarrollo que va a traer, inversión privada, inversión privada, y a la vez una cantidad de empleos que nos permitirá tener mejores ciudadanos con mayor capacidad económica y calidad de vida, a grandes rasgos. Un mensaje de Juan Manuel Rosario a toda la población, muy joven, aspirando a ir al Congreso, ha hablado de dos proyectos, entiendo que son viables y ojalá sean realizables en tiempo y espacio, porque nos hemos ido de resolución en resolución de proyectos y los diputados actuales han confundido esto con proyectos. Nos hemos quedado con resoluciones, pero con las manos vacías no tenemos nada. Es por no decir que una resolución de un proyecto es nada. Entonces, ¿qué último mensaje a toda la población, a todos esos jóvenes y demás? ¿Vas por una organización política con muchas situaciones actuales, como toda organización política, pero qué decir a la población? Bueno, a mi querida provincia Duarte, yo pongo en sus manos esta candidatura, es una candidatura que yo la he llamado como una opción de calidad, y digo, y hablo de calidad porque no solamente se estará sustentando en la asistencia social, sino que en el Congreso, en el Hemiciclo, tendrán realmente, tendrá realmente la provincia Duarte un verdadero vocero, un verdadero representante, asumiendo las posiciones que sean de interés para la provincia y trabajando arduamente para tener mayores y mejores condiciones. Que me den la oportunidad, espero que la gente salga a votar el próximo 19 de mayo y que marquen en la casilla 3 el número 2, que se lo va a agradecer. Dios mediante. Un saludo al maestro, a mi ex maestro Juan José Rosario, yo sé que está ahí mirando a su pupilo, en cámara. Yo le tengo miedo al maestro cuando da declaraciones, enérgico y categórico, saludos allá. Gracias a Juan Manuel Rosario por estar con nosotros, una entrevista de intercambio de ideas, más que buscar, como decía yo ayer, títulos virales, apelando a otros aspectos que no caracterizan a este programa. Señoras y señores.